¿Qué situación caótica, no? Un millón de personas todos los días que se levanta a la mañana en su casa, prende los medios y dice, ¿otra vez todo este recorrido? Buenos días, senador Aníbal Fernández, que nos visita como todos los lunes. El gobierno de la ciudad dice que no le corresponde, el gobierno de la nación dice que ya lo traspasó. ¿Quién soluciona esto? No, a ver, decirse puede decir lo que uno quiera, ¿qué tiene criterio? ¿Dónde está realmente la decisión de los que corresponden? Esto es lo más responsable. Hay una nota que los programas de archivo que se suelen dar durante toda la semana, que son varios y que son muy útiles para poder conocer lo que se opina, de Macri, entrevistado por Ari Paluch. Y realmente lo termina desnudando y mostrándolo en su plenitud, porque todo lo que dice no tiene ningún asidero y lo termina desnudando de la peor manera, y donde él termina reconociendo todo lo que hizo mal, porque que el subterráneo pertenece a la ciudad de Buenos Aires es un tema muy viejo, porque desde la formación del subterráneo allá por 1925 siempre estuvo ligado a la ciudad, a pesar de que la ciudad no elegía a su jefe de la ciudad autónoma, porque no existía como tal, era la capital federal como se decía y era un apéndice del gobierno nacional. Fueron muchas las formas que se fueron dando hasta la reforma de 1994 de nuestra Constitución, que crea el artículo 129 que habla de una ley que regula la vida entre la ciudad y el Estado Nacional, y aparece la figura del jefe de la ciudad autónoma elegido por la voluntad popular. Y a partir de ese momento no ha habido ninguno de los jefes que no haya reclamado para sí el transporte en la ciudad. Una de las cosas, y Macri puntualmente, bueno insistí en estos programas de archivo, está lleno de videos, y en YouTube se pueden encontrar, donde él repite permanentemente la necesidad de recuperar el subterráneo para sí. Tan cierto es que el 3 de enero se sienta con el Ministro de Planificación Federal de Inversión Pública y Servicios, discute en este tema y llega a un acuerdo. Y ese acuerdo es que la mitad de los subsidios que se necesitaran en el Estado lo iba a poner, son 360 millones en 12 meses, así que esos 30 millones se fueron depositando, son 240 millones que ya están depositados en el Banco de la Nación, de los cuales 124 son para reparaciones y modificaciones, más los vagones que ya fueron comprados y que están en la aduana y que hay que retirarlos en cualquier momento. A pesar de esto, el 3 de enero se firma el acta y el 5, Macri aumenta de 1.10 a 2.50 la tarifa. Todos los elementos van mostrando cuál es su accionario, en algún momento se ve que se da cuenta que es un tema muy grande, que es importante, entonces decide él por una conferencia de prensa, por debajo de lo firmado y un contrato. Pero para todo esto, ya había venido al Congreso, el Congreso tiene derecho a intervenir porque no es una provincia, es una ciudad y que en definitiva sigue teniendo una regulación por parte del Congreso de la Nación y se expidió el Congreso diciendo que son ellos los responsables. Por más vuelta que se dé, no se tiene forma de resolver esto. Es el responsable, no tiene más remedio que darle a esto a la entidad que tiene que tener. Lo que pasa es que es un hombre que se expresa de la forma más grosera en términos de lo tilingo que es, es un señor que tiene desprecio por el hombre que trabaja, la mujer que trabaja todos los días y que va en subte, no importa nada, no toma decisiones y somete a un millón de personas por día a este calvario que es un contraste fenomenal respecto de su solución. Le pregunta a Aripalucha en su nota ¿y qué solución tenemos? Y la única solución que tengo son los colectivos, poner colectivos a la tarde. Entonces le dice Aripalucha, pero entonces es un chicle en una cena eso. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué te metiste en este tema si un tema político es una complicación política? Y si tenés razón. Con lo cual se metió en algo que ni él sabe y ahora lo niega sistemáticamente. Yo no puedo contarle otra cosa que lo que es. El fin de semana en el partido de River Estudiantes hubo un spot publicitario con la explicación del gobierno nacional con respecto a lo que pasaba en los subtes. Algo que el gobierno de la ciudad replicó a través de YouTube con un video en el que iba interponiendo cada una de las afirmaciones la explicación del gobierno de la ciudad. Por ejemplo, el primer punto de la firma del contrato que se hace el día 3 de enero. Lo que dice es que esa firma de todas maneras estaba supeditada a que se apruebe en la legislatura de la ciudad y a las obras que no se hicieron. No, también entiendo. Esa firma está supeditada en tanto y en cuanto fuera otro que no fuera él, su persona, la del jefe de la ciudad autónoma, es lo que dice el estatuto de la ciudad. La ciudad no tiene constitución aunque le hayan puesto constitución en la tapa, no tiene constitución, es un estatuto. El estatuto dice que él es el responsable legal por parte de la ciudad, con lo cual firmó alguien que es hábil para firmar eso. No, no, no tiene ningún sentido toda esta explicación que quiere dar. Son chicanas que van a terminar con una enorme sentencia penal, como sigan las cosas de esta manera, por la falta de los deberes del funcionario público, porque tiene responsabilidades que la ley le obliga. Y si eso fuera así, una estupidez lo que dice, pero si fuera así, la realidad es que la ley del Congreso es la que termina diciendo que usted tiene que estar en la ciudad de Buenos Aires, y es la única que ordena en este tema. ¿Sabe cuánto es el total? 720 millones, 360 y 360. Debe ser el 1.8 de la totalidad del presupuesto de la ciudad de Buenos Aires. No tiene interés en hacer esas cosas, no tiene interés en trabajar para la gente, no tiene interés. Todas las explicaciones son pueriles, todas las explicaciones son vacías, como todo lo que hace. Lo que pasa es que la ciudadanía, la ciudad autónoma fue muy paciente, le soportó muchísimas cosas, y sin embargo los resultados los tenemos a la vista, no tiene solución. ¿Y qué pasa con el análisis global que hace Macri de eso? En una entrevista el fin de semana él decía, el conflicto del subte no hay que verlo exclusivamente como lo que es subte, hay que ver como que se ha retirado la Policía Federal de los Subterráneos, de los hospitales, con el proyecto que hay de la ciudad. Pero eso es otro tema, hablemos del subte, hablemos del subte. Pero él dice que en realidad es un proyecto en general para golpear al gobierno porteño. Pero que cada una de las cosas tiene una explicación, yo estuve en las reuniones cuando él fue a verlo al presidente Kirchner, estuve sentado a la misma mesa con el jefe del gabinete de aquel entonces, el presidente, él y yo, llevó un papel todo arrugado, que lo estiró contra el vidrio, decía en el primer punto autonomía, un papelón, yo digo, si este hombre es el jefe de la ciudad autónoma, ahí viene, se anota el primer punto, al hablar de la autonomía estamos todos locos, le planteó el tema de la policía, el presidente Kirchner dijo que la Policía Federal es imposible en estos términos, si quieren empezar con una policía propia, no tenemos ningún inconveniente, modifiquemos el artículo séptimo de la ley que es fiero, así se hizo, en 45, 50 días se modificó y tuvieron la posibilidad de crear su propia policía. Pero después le planteó el subte, los puertos, el juego, le planteó en ese momento, después se vuelve a reunir ya con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, yo formé parte de esa reunión también, y en la misma reunión planteó varias cosas, entre ellas el subte, el juego, las cosas que le importaban a él, la Villa 31, que para él era un emprendimiento inmobiliario, lo plantea en esa reunión, la presidenta le vuelve a insistir sobre el tema de la policía, el tema del subte lo reclamó en todo momento, inclusive se habló en ese momento de que la policía metropolitana le preguntó a la presidenta quién iba a poner como jefe, y él dijo que ponía el fino palacio, y la presidenta dijo, nosotros estamos en desacuerdo, nosotros no te vamos a acompañar, yo no voy a hablar, nunca habló la presidenta de ese tema, pero no te vamos a acompañar en ese tema, te estás equivocando, le dio hasta una suerte de consejo, te estás equivocando, vas a cometer un error con lo que estás haciendo, y ahí lo tiene a la vista lo que sucedió. Y en esta situación, senador, ¿no le parece a usted que toda la gente que está esperando ahí, todos los días, haciendo las colas, las combinaciones de colectivos, dice, bueno, si la responsabilidad es del gobierno interno de la ciudad de Buenos Aires, que es lo que se dice del gobierno nacional, ¿no es imposible tender una mano, hacer una reunión, solucionar este tema en conflicto? Sí, claro, por supuesto. ¿Y por qué no se reúnen? ¿Y dónde ve la vocación de hacerlo? ¿Quiere que le agarre, googleé, todo lo que ha dicho Macri en los últimos 60 días respecto del gobierno nacional? Todos los agravios, no, ¿por qué? ¿Cuáles son los agravios? Cuando habla Randazzo también la semana pasada, un cruce durísimo entre ellos dos. ¿Durísimo de qué? Si lo que él está diciendo, lo último que dijo de Randazzo y a mí que somos pobres tipos que repetimos lo que dice la Presidenta de la Nación, ¿y qué quiere que repita lo que dice él? En definitiva, si formo parte de un proyecto político, siempre lo he construido de la política en forma colectiva y Randazzo seguramente le sucede lo mismo y responderé a quien conduce el movimiento nacional peronista, en este caso quien está llevando adelante los destinos de un país. Ahora sí, es tan claro que las responsabilidades están en su casa, ¿cómo yo me voy a meter en su casa a querer resolver los temas? Salvo que usted me invite y forme parte de alguna cosa colectiva y una inclusiva de discusión en serio de hacer las cosas, todo lo que están haciendo es para que no se haga. Todo lo que están haciendo es para que no se haga. Entonces, ¿qué solución le quieren buscar a través del gobierno nacional? Senador, él entonces, con todas las explicaciones que había dado, usted con lo que acaba de decir, que estos puntos que se vienen haciendo mal desde el gobierno porteño, ¿hay alguna mea culpa que pueda hacerse desde el nacional en esta situación? Sí, seguramente, no rompe platos el que nos los lava únicamente, así que como nosotros queremos que lavamos muchos platos, seguramente rompemos muchos platos. En este hecho, creemos que hemos cumplido con todos los pasos. Vuelvo a insistirle, si usted se sienta el 3 de enero, porque todo esto ya, todo lo que discutimos hasta ahora, se invalida con el acta del 3 de enero. Lo hemos hablado en reiteradas oportunidades. Si usted sabe, y se sienta a la mesa a discutir, y pide condiciones, y las condiciones, entre otras, es pedir 360 millones que se le garanticen. Ya llevan depositados 240 millones, de esos 124 millones son para reparaciones del sistema. Más los vagones que se habían comprado por parte de Estados Unidos, 90 millones de dólares, que están muertos de risa. Que dice que al gobierno porteño no le corresponde retirarlo, porque todavía la potestad del gobierno nacional. A propósito de estos puntos que él retruca en el video de la versión oficial. Que es la actitud de un tilingo que no sabe ni siquiera lo que quiere. Están los vagones ahí, la gente no está viajando. Da explicaciones. Vuelvo a insistirle, me pareció, hasta me llamó la atención que la discusión con Ari Palucho lo llevara y lo arrinconara a un lugar donde tuvo que reconocer todo. Esa discusión es la que termina por desnudarlo sin ser alguien cercano al gobierno. Bueno, muestra a todas luces que este señor no tiene vocación de que la gente viaje bien, no tiene vocación de hacer las cosas bien. Reclamó toda la vida el subte y una vez que lo tuvo, fue y se sentó. ¿Desde cuándo alguien gobernante se siente y firma un pacto con el gobierno nacional y pide determinada cantidad de dinero? Se le concede y después lo termina sacando por conferencia de prensa. ¿Alguna vez lo vio? Dígame la verdad. En toda la historia de los argentinos nunca sucedió eso. Lamentablemente acá, en esta situación que tenemos de rehenes a la gente, a los que viajamos, ¿no? Todo el tiempo en subtes y en colectivos. De rehenes el Estado Nacional no tiene, porque todo lo que tuvo que hacer lo hizo. Le pidieron los 360 millones, se están depositando todos los meses como corresponde. La plasta está ahí, los vagones están ahí. El subte dijo él que corría riesgos y le contestó el propio concesionario diciéndole que no es verdad, que no corren ningún riesgo. Dice, los metrodelegados pertenecen al kirchnerismo y los creó para generar política. Más de 200 paros le hicieron a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, los metrodelegados. Más de 200 paros y son inventos del kirchnerismo. No tiene ningún sentido. Todo lo que quiera buscar es un verso para tratar de justificar su propia inoperancia y no se puede justificar su propia inoperancia. Hay que ponerse a trabajar. Lo que pasa es que a este muchacho trabajar no le gusta. No fue solamente Macri. Otros referentes de la oposición también cuestionaron el tema del spot que se hizo el día sábado. ¿Y qué quiere? No contarle a la sociedad lo que está sucediendo. Díganme dónde se miente en ese spot. ¿Qué es lo que miente? Bueno, él hace, como le decía, cada uno de los puntos que se afirma, él da su vención. Pero díganme con criterio. Hasta ahora la explicación es que me da ninguna tiene criterio. Díganme una explicación de lo que dice el spot que no sea verdad. Con criterio, realmente. A ver, ¿dónde se miente? ¿Que no firmó el acta el 3 de enero? ¿Que no aumentó el 127% a la tarifa de 1.10 a 2? ¿Que no se invirtió el dinero que se dijo y está depositado en el Banco de la Nación en una cuenta especial que él conoce? ¿Que no se compraron los vagones como se dijo? ¿Que en el pago de los tributos municipales? Ahí dice 23.514. La ley 23.514 de 1987, que se hizo para la ampliación de los subte. Muchísimo dinero se ha juntado para eso. Tiene ese nivel de inversión que tendría que ponerlo también a funcionar. Ninguna de las cosas la ha puesto a funcionar. Díganme en qué mentido. ¿Todo esto es parte de una campaña para el 2015, como dice el ingeniero Macri? ¿Por parte de la Presidenta? Sí, la Presidenta no puede ser candidato. Artículo 90 de la Constitución Nacional. Bueno, pero se habla también de la posible reforma de la Constitución. Sí, también, yo quiero jugar en Quilmes de Once, y sin embargo, no puedo. Bueno, pero el fin de semana varios gobernadores se reunieron. Es más fácil que yo juegue en Quilmes de Once que se reforme la Constitución. La posibilidad está, está sobre el tapete. La posibilidad está porque lo prevé la Constitución Nacional, no estamos inventando nada. Bueno, no tiene que ver con el 2015, no dice. No forma parte de nuestra agenda. Y el artículo 90 dice que el Presidente tiene dos mandatos en el mejor de los casos, como lo tiene la Presidenta hasta este momento. No forma parte de nuestra agenda. Yo lo invento de Mañeto y todos los alcahuetes a sueldo que tiene él. No forma parte de nuestra agenda la reforma de la Constitución. Con lo cual hoy hay que ir a la Constitución, ver el artículo 90 que dice que la Presidenta tiene dos mandatos y este es su último mandato. Entonces no estamos hablando de otra cosa que no sea lo que corresponde. Campaña para el 2015, faltan 1.160 días. Una cosa por el estilo para la elección. Campaña a 1.160 días. No existe ni en figuritas eso. Gracias por la visita, Senado. Gracias a ustedes.